Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar nada menos que a un personajazo que siempre me da mucho gusto recibir que es Enrique Guerrero, el titular de la dirección de cuidado, protección y control animal, que la verdad tú lo sabes Enrique, siempre, siempre, siempre es un gusto platicar contigo, lo decíamos ahorita en el corte comercial, hay a día de hoy una mayor conciencia creo yo por parte de la población, por cuidar a nuestros peluditos, cuéntame por favor. Muchas gracias Ángel, muy buenos días, saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan el día de hoy, y sí, como bien lo comentas Ángel, esta cultura, ya empezamos a ver los primeros resultados de lo que se ha sembrado durante estos cinco años en los trabajos de bienestar animal aquí en el municipio de Querétaro, y bueno, es muy satisfactorio para nosotros ver que ya la gente tiene esa cultura de denuncia, que la gente también ya ha hecho conciencia, ya sabe más sobre la tenencia responsable de mascotas, y bueno, eso nos llena de mucho orgullo porque bueno, ya es, quiere decir que estamos rindiendo frutos todo este trabajo Ángel. Y para seguir potenciando justamente esta cultura de cuidado de nuestras mascotas, nos traes una muy buena noticia, cuéntame. Sí, por supuesto, con mucho gusto les queremos venir a invitar a hoy a participar a nuestro primer concurso nacional de cortometraje en pro del bienestar animal, y pues bueno, ya saben que a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Protección Animal, estamos buscando y tiene como objetivo principal la creación de este tipo de actividades que incluyen la participación de la gente, de la ciudadanía, para concientizar y sensibilizar en los temas de tenencia responsable y bienestar animal. Y bueno, bueno, las fechas del evento, bueno, ya salió la convocatoria el veintiséis de junio, y se cerrará la inscripción el veintiséis de julio, y se publicarán las veinte obras finalistas el dos de agosto. Y pues bueno, mucha gente nos pregunta, ay, si yo quiero participar, pero ¿cómo le hago? ¿Con qué tema? Bueno, nosotros estamos poniendo sobre la mesa algunos temas en los cuales pueden crear sus trabajos, sus obras, sus cortometrajes, puede ser sobre tenencia responsable de mascotas, sobre la importancia y beneficios de la esterilización, para la erradicación del maltrato y la crueldad animal, para los animales en situación de calles, y y prevención del abandono, y la adopción responsable. Y pues bueno, ¿qué categorías son las que van a participar en este concurso de cortometraje? Puede ser profesional, estudiante o aficionado, y una muy importante que es la infantil, ¿no? Los niños chiquitos ya pueden empezar desde ahora, y es y es importante con nosotros que los niños empiecen a a participar, a estar inmersos en la sensibilización del respeto hacia los animales. Y bueno, ya nada más, también decirles que los géneros, ¿cómo pueden ser el formato de sus de sus trabajos? Pueden ser ciencia ficción, animación, acción documental, o stop motion. Y bueno, las características deben ser de máximo de cinco minutos, debe ser en español, latino, y con subtítulos, y puede ser a color, o blanco, y negro. Y todas las obras, Ángel, se podrán recibir en nuestras redes sociales, estamos en triple W municipiodequerétaro.gov.mx, o bien en Facebook y Twitter, ahora X, en servicios públicos municipales de Querétaro, ahí pueden encontrar la liga, toda la información más a detalle, todas las bases para que se puedan inscribir con nosotros y dejarnos todos sus datos, y bueno, que sea, pues, uno, este concurso, pues, de alto impacto, y que puedan participar muchos queretanos, y sobre todo, de todo el país. Tienes toda la razón, y la verdad es que está bien padre, como dices tú, el hecho también de que hay una categoría para que los más chavos también puedan participar, que luego tienen unas ideas, la verdad, sensacionales, así que, la verdad, creo que va a tener un gran éxito esta convocatoria. Fecha límite para poder enviar cualquiera de los trabajos. Sí, tenemos hasta el 26 de julio, al 26 de este mes, todavía tienen bastante trabajo, bastante tiempo para realizar su trabajo, para que puedan participar, enviarnos los formatos en los que quieran, pues, concursar, y bueno, también si me permites comentar, Ángel, tenemos grandes premios, tenemos muchos patrocinadores, los que tú sabes, para nuestra carrera, concurso de fotografía, los que siempre están de la mano con nosotros, patrocinadores de talla internacional, y bueno, pues, para esta ocasión tenemos, para el primer lugar, una televisión de 70 pulgadas, para el segundo lugar, una televisión de 50 pulgadas, y bueno, vienen otros, muchos premios más, y probablemente estamos ya cerrando para que el primer lugar pueda correrse en las principales salas de cine del país. Sensacional, nuevamente, las redes sociales, para estar pendientes. Sí, por supuesto, www.municipiodegerétaro.gov.mx, o en redes sociales, en Facebook y Twitter, como Servicios Públicos Municipales de Querétaro. Pues yo quiero agradecerte mucho la oportunidad, mi querido Enrique, de estar contigo el día de hoy, de que platiquemos de estos temas, va a ser un concurso que me parece que muchos, muchas personas, pero sobre todo, creo yo, muchos chicos, van a tener la oportunidad, pues, obviamente, de presumir a su mascota, de volverla una una superestrella, y por qué no, también trabajar, evidentemente, en el proceso de seguir concientizando sobre el cuidado de nuestras mascotas, Enrique. No, muchas gracias, Ángel, a ti, por el espacio, y invitamos a toda la gente que se inscriba, que participe, que se anime, y bueno, pues, puede salir un grande resultado de aquí, bueno, como bien dices, hacerse famosos a nivel nacional e internacional, y bueno, ¿por qué no? Muy bien. Ya sabes, es tu casa, muy bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana, mi querido Enrique. Muchas gracias, Ángel, un abrazo, y buenos días a todos. Él es Enrique Guerrero, el titular de la Dirección de Cuidado, Protección, y Control Animal, a propósito de esta convocatoria para el concurso de cortometraje, y evidentemente, pues, apoyar, justamente, la protección y cuidado de nuestras mascotas, siete cincuenta y cuatro.